Anda, Alicia, todo lo que tienes que hacer es hablar de lo peor de Augusto, de Toledo y Mondragón. Al público le gusta ver eso. Y si se trata de una cosa así, tipo reality show, de dimes y directes te van a amar. Perdóname, pero no puedo aceptar. Es verdad que se están portando muy mal conmigo, pero yo no soy así. Ya no estás en icónica, ¿verdad? No, pero tampoco quiero hacerle daño a personas que son muy cercanas a don Augusto, como Alex o como Daphne. Mira, Alicia, no me voy a quedar con el no así de fácil. La entrevista sería en unos cuantos días. Así que, por favor, piénsalo y me avisas. Estamos en contacto. Te digo, camarita, y el video tan bonito que le protagonizaste, ya ni se lo pude enseñar. ¿Sabes qué, camarita? Perdón, pero no te ves nadita mejor que hace rato, la neta, ¿eh? ¿No será un virus de esos bien pegadores? Porque no es mala onda, pero qué tranza con la luna de miel. No vas a rendir ni tres kilómetros por vidos, camarita. ¿Qué pasa? Mira, mira. Muy calladito, pero lo sapeador no se te quita. Mira. Oye, tú, tú tanto que querías tirarle netas a la licha, a tu respetable esposa. Mira nomás cómo andas. Pálido, ojeroso, mocaica. Qué vilucho, me cae que... No, hasta con fiebre. Y para acabar el afónico. Fíjate, camarita, parece maldición. Ahora nadie te cree en mi maiz y por si te fue la... Igual de calladito te hubieras visto más bonito, camarita. Pero ¿sabes qué? Puedes contar conmigo para lo que sea. Yo te acompaño. Gracias, Romano, pero necesito estar solo. Ah, está bueno. Sí, cámara. Dame. Sí. Sí, cámara. ¿Cómo crees, Brisa? Si no tenía cabeza para digerir que me corrieron, ¿cómo te iba a llamar en ese momento, por favor? Bueno, solo acuérdate que cuando uno no dice las cosas, la salud es lo primero que se ve afectada. La metafísica lo dice clarísimo. ¿No quieres hablar de algo? Infección en la garganta segura. Congestión emocional, gripe automática. Bueno, eso yo no lo sabía. Pero de veras, no tuve tiempo de nada. De todos modos me hubieras hablado, Alicia. Yo creo que yo estaba meditando con los audífonos puestos o algo porque ni cuánto me dio el escándalo. Ay, mira, yo te juro que si me hubiera enterado, hubiera salido a defenderte contra Godzilla. Con audífonos, sin audífonos, con compu. Pero estaba en una junta. No se preocupen, ya, no pasa nada. Si no, me voy a desanimar. Les agradezco mucho su apoyo, de verdad. Oye, por cierto, Lichita, el lugar no está nada mal. En una de esas te olvidas de la publicidad y te conviertes en una mega empresaria restaurantera. ¿Lol? ¿Pues crees? ¿Por qué no? Sí. Pues, no sé, por lo menos es un lugarcito para que vengan los amigos como ustedes a estar juntos, contentos, así como hace mucho tiempo que no lo estábamos. Este lugar está de triple like. Like, double like. Triple. Triple like. ¿Cómo lo oyen? Mi tío Augusto me acaba de nombrar directora general creativa. ¡Guau! Este cargo sí es como importante, importantísimo. No me lo vayas a tomar a mal, hija, ¿eh? Pero, ¿te di ese puesto por tus méritos? Porque ya me di cuenta que Augusto te da permisos para faltar, te consiente mucho y... ¡Ciap! Claro que me lo dio por mis méritos, papito. Pero, ¿sabes qué es el colmo? ¿Qué? Que dudes de mis capacidades, porque yo soy una persona muy talentosa para que te lo sepas. Mi segundo nombre es publicidad. Bueno, pues... Les puedo pedir que no discutan, por favor, otra vez. La nena es talentosa y vos no te enojes con tu papá como siempre. Bueno, no, cambiando de tema. ¿Cómo está tu esposo? ¿Y yo qué sé? Tuve que salir por lo de mi nombramiento y, bueno, lo único que supe es que estaba ardiendo en fiebre y estaba alucinando y diciendo incoherencias. No, 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 no. Pero vos tenés que ir a ver cómo sigue ese pobre hombre. Tu deber de esposa es estar a su lado. Ajá, sí, bueno, sí, lo que sea. Antes de eso, tenemos que festejar en familia mi nuevo puesto y mi próxima luna de miel. ¡Ay, tráiganos el champán! ¿Dónde está mi tía, Bea? ¡Tía! Soy una pecadora y seguro todo lo que me está pasando ahora es debido al gran pecado que cometí, padre. A Dios nada se le escapa y siempre castiga con su mano inclemente. A ver, hija, por favor, tranquilízate y habla más fuerte porque casi no te escucho. ¿De qué pecado hablas? Empiezo que desde siempre pero tengo malos pensamientos con mi marido. La lujuria me mocee. Siento que ardo y deben ser las llamadas del infierno. Y ahora creo que Dios me mandó a unos hijos descarriados por ser una... ¡Disoluta! ¿Quién dice que eres una qué? No, nadie dice. Digo yo. ¡Disoluta! ¡Disoluta! Bastantito. Bueno, no, no, no. Un poquito. Casi no se te nota. De lejos no se te nota. Ay, perdóneme, Emil, jefecito, pero ya ve cómo es la prensa de insistente y machacante. No dejan de sonar los teléfonos pues para agendar una entrevista con usted. Mira, Jesúsa, yo no te voy a decir cómo tienes que hacer tu trabajo. Solucionalo porque yo no pienso hablar con nadie y punto. Sí, señor, por supuesto. Ay, no quiero un masajito de esos que luego le doy para relajarse. Lo que quieras, que te encargues de que la prensa piensa que Alicia Gutiérrez es la culpable de todo. ¿Y sabes también que quiero? Sí, ¿eh? ¡Que me dejes de tocar! Ay, sí, sí, señor. ¿Pero qué creen? Que de todas maneras sí lo voy a molestar con una declaración chiquita para la prensa, ¿sí? Ah, cómo no. Ahí te va tu declaración, Jesúsa. Le vas a decir al mundo entero que Augusto de Toledo y Mondragón tiene un hijo joto que iba a ser presidente de la API, pero ya no y que eso me ha puesto de muy buen humor. ¡Ah! ¡Ah, ya entendí! Ay, es sarcasmo. Ay, claro que obvia de la obviedad, eso no lo pongo en ningún documento, ¿verdad? ¿O sí lo pongo? ¿Lo del hijo? No, no, no lo pongo. No, no, sí. Ya entendí. Ay, no, no lo voy a poner. Ya saben, muchachos, cuando quieran, aquí los esperamos para que se tomen un buen cafecito. La cosa la que encontraron en el camino, ahora ya nomás regresan y nos aventamos un chal, pero rico. Claro que sí, muchísimas gracias y les va a ir súper bien porque su café está muy armonizado, me encanta la vibra. Esta vez súper mega laica. Y bueno, tú ya sabes, Lichita, que lo que necesitas cuentas con nosotros. Más conmigo conmigo. Bueno, gracias a los dos por venir, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias. Nos vemos. Que la paz y la energía estén siempre aquí conmigo. Estamos en el Wats, sí, energetizados todos. Gracias. Es que así siempre... Oye, ¿qué pasa? Es súper buena onda, la verdad que... Oye, pero... Oye, que los de allá quieren un chai deslactosado. Tenemos eso, les digo que capuchinos se quieren. ¿Qué pasó, mija? Si tenemos de eso, ahorita se los hago. ¿Y cómo van las cosas por allá, magos? De menos ya te platicas sus cosas o hay más o menos. Pues todavía le saco las palabras con tirabuzón y pues... La verdad, yo no veo por dónde acercarme. Haga lo que haga, no más no me la gano. ¿Qué más me molesta tener que lidiar con los vejetes del consejo de Lati? Esos señores son una monserga llena de polilla. Ya ver, mi amor, ya, por favor, relájate. A ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué las mujeres piensan que los masajes son la solución para todo? ¡No me toques! Ay, bueno, qué humor. ¿Por qué no mejor piensas en nuestros planes? No sé, en la idea que tenías y que dejemos todo atrás para comenzar desde cero. Ah, muy buena idea. ¿Dejamos todo atrás para comenzar de cero? ¿Así? Ah, mira, eso me suena, claro. Como mi hijo, ¿verdad? No, no, pues es que aquí hay alguien que no, que no le echa ganas para que todo esté bien y sentirse mejor. Y perdón, pero ya que parece que todas nuestras conversaciones nos llevan a tu familia, te quisiera preguntar algo. Yo no voy a hablar de mi esposa contigo. No, 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 es de tu esposa, es sobre tu hija. Una cosa es que puede ser directora creativa de alguna marca o que yo le haya inventado un puesto para poner a trabajar. Pero, por favor, directora general creativa de Iconica. Ay, Sandra, en este momento esa es una de las 10 mil cosas que me importan un comino. Para eso están Elias y tú. Y ahora tengo que pensar en cómo darle a tole con el dedo al consejo de ancianos de Lapi. Sí, señor. Bueno, demasiado tarde me di cuenta de que siempre me había engañado. Seguramente has usado por la trepadora esa de Alicia. Yo no estoy tan seguro que Alicia tuviera que ver con ese engaño. Al contrario. Yo pensaría que fue ella la que resultó burlada por Alejandro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Porque de ser así, ¿qué ganaría ella? Además, Alicia Gutiérrez es una chica encantadora. Señores, es una loba con piel de borrego. Nos engañó a todos, se los aseguro. Ustedes porque son muy buenas personas y justo de eso se aprovechó para burlarse de todos nosotros. Bueno, en eso tal vez tenga razón. A veces pecamos por inocentes. Pero lo que es evidente es que su hijo Alejandro ha quedado fuera de la contienda por la presidencia de la AP. Es más que obvio, ¿no? He estado pensando en eso y... me siento con la res, la responsabilidad de proponer a otro candidato. Te amo, Alicia. Dos capuchinos deslactosados light y un express doble cortado. Dos capuchinos deslactosados light y un express doble cortado. Sí, eso. Diga... Le llamo de la cruroca. Tenemos a un paciente internado que nos acaban de traer y lo único que encontramos fue su celular. El número que estaba en la pantalla era de usted. Ay, Dios. ¿Y cómo se llama? ¿Quién es? No tengo idea, pero está grave. No lo puedo creer que yo, a Augusto de Toledo y Mondragón, haya tenido que salir a darle la cara ante los vejetes esos de la AP por lo que hizo tu niño, niña. Ay, ay, bueno, yo creo que pronto va a pasar este escándalo. No hay mal que dure sin años ni viejo. ¿Y a vos cómo te fue, misa, querida Bea? Por fortuna, pude confesarme, me siento un poco más aliviada, pero de todas formas, debo cargar a cuestas con esta cruz tan pesada. Bueno, yo considero que esta tormenta, metafóricamente hablando, pronto va a pasar, la tranquilidad volverá a reinar en este hogar. Tito, no quisiera presionarte, ¿verdad? ¿Quién soy yo para hacer eso? Pero te quiero recordar que tú le habías prometido un mejor puesto a mi esposo, ¿te acuerdas? Y, bueno, como se comenta por ahí que Sandra va a dejar su cargo, yo pensaba que tal vez... ¡Está, está! Tú no pienses, ¿sí? La licenciada Madariaga, licenciada Madariaga, ella va a continuar con su puesto en Ipónica. Ay, pues yo pensé que ibas a poner a Roberto en su lugar. Bueno, ¿y entonces qué le vas a dar a él? ¡Oh, oh, oh! A tu esposo yo le tengo preparado, ¿me permites? Preparado una gran... por favor, sorpresa. ¿Parequín? Nadie supo nada de Alex. Ay, perdón, espero no haber sido imprudente. En esta casa queda estrictamente prohibido mencionar ese nombre. Tu niño o niña para mí está más que muerto y enterrado. Por suerte, alguien llamó una ambulancia antes de que se pusiera peor, pero su esposo llegó en muy mal estado. Qué bueno que vino rápido porque no debe estar solo. Doctor, es que aquí hay un error porque fíjese que yo no soy... Ay, pobre, se ve muy mal. No es para menos. Tiene neumonía y necesita otro tipo de atención. De hecho, nosotros atendemos urgencias, pero en su estado no puede permanecer mucho tiempo aquí. tiene que llevarlo como un especialista. Es que, doctor, yo no estoy... ¿Tiene algún problema para trasladar? No. No, doctor, ninguno. Yo me quedo aquí con él y me hago cargo de todo. En cuanto tenga listos los papeles, dígame, por favor, y me lo llevo a otro hospital. ¿Otra vez? El destino me ponía enfrente de él. ¿Otra vez? Ay, qué bonito, reunió un familiar. Ah, no, perdona, que larre. ¡Stop! Niña, no estoy de humor, ¿sí? Ay, papi, tú nunca. Piedad, Dafne, piedad, ya, por favor, no nos atormentes más con tu inquina. Si no vas a decir nada, bonpito, mejor no digas nada. ¿Por qué no paran de discutir y convives con nosotros? Disfrutas de la unidad familiar, hija. Bueno, solo porque tú me lo pides, tío Rafa. ¿Y Roberto? Ay, por cierto, ¿se va a quedar aquí eternamente o se va a ir, eh? ¿Dónde está Roberto hablando de todo? Yo no lo he visto en toda la tarde. ¿Sigue enfermo? Pues, debe de estar en la recámara descansando como lo recomendó el doctor. No sé, yo al ratito voy a ver cómo sigue, pero mira, si no está parecido es porque seguro está en el quinto sueño. Pero ya que mencionamos a mi esposo, ¿no me vas a decir qué sorpresa le tienes reservada? Ándale, tío, por favor, me muero de la curiosidad. Mejor tu cuenta nos acerca de tu embarazo. Toda la prensa se comenta lo mismo. A mí nada me daría más gusto que tener sobrino o nieto. Tío, en serio, no puedes creer en esas mentiras. Se han empeñado en el hogar a mi nombre, pero eso es falso de toda falsedad. No estoy embarazada. Uy, hasta pareciera que a mi padre le urge ser abuelo, ¿verdad? ¿Qué cosa decir? ¡Está! Y cuando lo vi así de mal, pues la verdad es que no pude dejarlo ir solo y así abandonado a su suerte, ma. Vas a decir que qué mensa, pero a pesar de todo lo que pasó, no pude. Ay, mi Lichita. Mira, lo único que esto comprueba es que con todo y lo mal que te lo han tratado, tu corazón sigue igual de grande y de noble que siempre. Más bien, me quedé porque... porque no sé ni cómo localizar al famoso hermano Gumaro. Traté de buscarlo en el celular de Roberto, pero es que no sé si le entró agua con la lluvia o qué pasó, pero pues ni prendió. Lo bueno es que te alcanzaron a hablar a ti y si lo que no quieres es quedarte mucho tiempo allá, pues, pues, márcale a su esposa, ¿no crees? Sí, sí. A lo mejor yo soy lo que debería hacer. Bueno, como sea, luego te llamo. Adiós, ma. Por favor, no te vayas. Por favor, no me dejes sola. Por favor. Por favor. Tranquilo. Si quieres, me quedo otro ratito contigo. Roberto, yo no, yo no he hecho nada. No, no, suélteme. No, suélteme. Suélteme. Más a su calor, hijo Mateo. ¡Suélteme! Sí, padre. Sí, acepto. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Te amo. A Roberto. ¡Suélteme! Sheila, ayúdame, por favor. Por favor. Sheila. ¿Shayla? 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 No te vayas, No, 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 no. No, 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 no. Y solo besarte, solo quedarte, solo mirarte tiernamente, me hace ser tan diferente. Contigo nada me hace mal, ¿Por qué abrazarte y por qué tenerte? Apaga las dudas de mi mente Y es que amarte me hace fuerte, tu amor me hizo cambiar Solo quererte Tengo un recado de parte de la tele, ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama ¡Vamos! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar